43-72-2841, 43-72-3061 Fin del Espacio Publicitario Todos los jueves de 20 a 21 horas, una mirada en el tiempo A cargo de los escritores Carlos Pensa, Zulma Prina y José Emilio Tallarico Por AM1010 Onda Latina Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una mirada en el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 En Radio 1010 Onda Latina A cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo Bueno, esta noche la tenemos a Zulma Bueno, buenas noches a todos Hola, buenas noches Te ha traído la lluvia Esta noche me trajo la lluvia De golpe, cuando venía caminando me puse la capucha y me apuré Sí, sí, sí Compuso más de lo que estaba No, sí, ya estaba nublado Bueno, y esta noche tenemos Tenemos buenas noticias El tema de la Feria del Libro Tenemos el tema de la Feria del Libro Pero dedicado a la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil Y a ver qué actividades están realizando estas personas Y esta Academia en la Feria del Libro Bueno, empiezo con la efeméride y después nos abocamos al tema central Bueno, un 11 de mayo de 1888 nace Israel Isidore Balin Conocido como Irvin Berling En Tiumen, Rusia Ahí nació Es considerado uno de los artistas más prolíficos y famosos del siglo XX Compositor y letrista de Broadway Compuso alrededor de 3.000 canciones Muchas se convirtieron en canciones populares como Chic to Chic, Alexander's Ragtime Band White Christmas Grabadas por Esta última grabada por Bing Crosby Que se hizo muy, muy famosa Su familia emigró a Estados Unidos cuando era niño Y tras la muerte de su padre Debió buscar trabajo para sobrevivir Como vendedor de periódicos También hizo actuaciones en la calle En 1917 entra en el ejército estadounidense Durante la primera guerra mundial Y llevó al escenario una revista musical Al final de la guerra construyó su propio teatro Para revistas anuales con sus canciones En 1927 una de sus canciones Blue Skies Que ya era éxito desde 1926 Fue interpretada por Al Jolson En la primera película hablada The Jazz Singer En 1935 Top Hat Fue la primera De una serie de películas musicales Fomentadas por Berlin Con la presencia de intérpretes Populares y atractivos Como Bing Crosby Fred Astaire Judy Garland Y Ginger Roger Bueno Irving Berlin murió El 22 de septiembre de 1989 A los 101 años En Nueva York Bueno Muy prolífico Sí Músico Él hacía las letras La música Sí, sí Sí, montaba Espectáculos Realmente Se ha pasado la vida Aquí viviendo Así que Bueno Y estábamos hablando justamente Desde la feria del libro Sí Y acá tenemos una invitación Bueno, ¿de quién es la invitación? La Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil Bueno, nos invita a todos al acto que se realizará el 14 de mayo de 2017 Es, bueno, la 43 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Presentación de ensayo de literatura infantil, juvenil 1 y 2 coordinados por la licenciada Alicia Origi y la magister Zulma Prina Hablarán Viviana Manrique, Alicia Origi y Zulma Prina Se referirán a los miembros de número en representación del jurado La magister Silvia Marcinián Presentación de los miembros de número de la academia Entrega de diplomas Cierre artístico Con la mismo Marisa Perillo Y el juglar infantil Palmito La coordinación general está a cargo de Graciela Pelizzari Esto va a ser en la sala Alfonsina Storni Como dijimos el domingo 14 de mayo Y está ubicada en el pabellón blanco A las 15 horas La entrada es por Juncal O bueno, por donde quieran entrar Pero tienen que llegar al pabellón blanco Obviamente también hoy me han dicho que Juncal no es que Serviño Pero si entramos por Santa Fe Se van a ubicar al pabellón blanco van a llegar Y bueno, ahí yo escuché unos nombres que me resultaron conocidos Me parece que están por acá Tenemos el placer de contar con ellas La licenciada Alicia Origi Y Viviana Manrique Bienvenidas de nuevo a la tarde Bueno, buenas noches Gracias por estar acá con nosotros Y queremos escucharlas Queremos saber Primero les vas a contar al público quiénes son Claro Vamos primero con Viviana Manrique Que como decíamos estuvo en otra ocasión En nuestro programa Que es periodista licenciada Y profesora en Letras por la UBA Miembro de número de la Academia Argentina de Literatura Infantil Juvenil Y bueno, como nos había contado en otro programa Ella estuvo dedicada a un autor de Jujuy Que desarrolló su actividad literaria en Capital Federal Era sobre José Murillo Sí, hace Quien hizo trabajo de recuperación de leyendas Recogiendo historias de los lugareños Y tiene una obra de teatro que es muy Ah, bueno, lo vamos a mencionar Que es muy Podés decir Adjetiva a la voz Adjetiva a la voz a la obra ¿Cómo se llama la obra de teatro? Romeo y Julieta, veinte años después Veinte años después Claro, o sea que ahí hay una recomposición De Romeo y Julieta De la historia, bien De la historia Bueno, ahora nos va a contar más Va a ampliar más Sí Y Vamos a Ahora presentarles también a Alicia Origi Que es especialista en procesos de lectura y escritura Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA En el marco de la Cátedra UNESCO Para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en América Latina Con base en la lectura y la escritura Se recibió de profesora de enseñanza secundaria normal y especial en letras Y licenciada en letras Títulos otorgados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Regresó como maestra normal nacional del Colegio World Donde recibió el premio Martita del CEL Al mejor promedio de los cinco años del ciclo secundario Ha sido profesora adscrita al seminario permanente de literatura infantil juvenil De la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Que dirigió la profesora Lidia Blanco en 1992 Ha coordinado junto a la profesora Lidia Blanco El seminario Problemas Teóricos y Metodológicos en el Análisis Del Discurso de Textos Literarios con Destinatario Infantil y Juvenil En el Marco de la Maestría en Análisis del Discurso Que dirige la doctora Lidia Arno Tuvo a su cargo junto a la magistral Silvina Marcinian Del seminario Estrategias del Humor En la literatura con Destinatario Infantil y Juvenil Bueno, perteneció a la Taller de Escritura sobre Temas de Literatura Infantil y Juvenil Ha sido miembro de la Comisión Directiva de Arija Ha participado en numerosos congresos de su especialidad Bueno, y tiene un poder, pero terminamos de resumirlo Porque tiene mucha actividad Bueno, así que aquí están y nos van a ampliar un poquito también De qué se trata el tema de la presentación Tenemos que ver que algunas de las actividades de la feria Por ahí yo estoy viendo un libro, otro libro A ver qué es eso Quién empieza a hablar Con ese libro que está por ahí Los ensayos, que lo habíamos mencionado Claro, claro Sí Bueno, pero como para que lo veamos Este es el tomo uno Como para que lo veamos Ah, que lo veamos en la cámara Así que para los que están viendo Vamos a acercar Ahí Ahí se ve Bueno Formamos un gran equipo En la Academia de Literatura Infantil y Juvenil De esto dan testimonio a la presencia de la Presidenta y de Viviana Y con este equipo magnífico hemos logrado concretar una de las ambiciones de toda mi vida Por ejemplo, poner en un libro juntos a Horacio Quiroga, José Murillo, Graciela Cabal, María Cristina Ramos y María Teresa Andruesto e Isfanch ¿Qué quiere decir esto? La literatura infantil tuvo que recorrer un largo camino para ser aceptada en las aulas de la facultad Y todavía le cuesta hacerse lugar en ese mundo Porque no hay un discurso crítico, extenso sobre las obras de literatura infantil argentina Hace unos cuantos años todavía se decía que era una literatura chiquitita Exactamente, pero nos hemos puesto ya las medias largas Sí, seguro Los pancalones, no sé Y realmente la Academia tiene como misión, una de las principales misiones Hacer llegar a todo el país nuestras producciones y la crítica y la discusión de las obras literarias Claro, porque uno de los... bueno, no uno El objetivo fundamental de una Academia es la investigación Y bueno, en este caso, la nuestra es la investigación en literatura para niños y jóvenes Sobre la investigación sobre autores y obras específicamente o especialmente del país Así que estamos muy contentas porque hemos recibido un subsidio del Fondo Nacional de las Artes Y gracias a ese subsidio hemos podido publicar dos antologías y tenemos en prensa otro libro más Así que es lo mejor que nos puede pasar Ay, pero esa es una noticia excelente Excelente En este libro, el primero que yo mencionaba Vamos a decir unas palabritas de la doctora Honoria Zelaya de Nader Que es nuestra miembro de número en la Universidad de Tucumán Y que en el prólogo nos dice En los no pocos años que llevo de inclaudicable relación con las palabras dirigidas a la infancia Siempre he pensado que quizás no haya habido revolución más grande en la historia de las ideas Que el hecho de conceptualizar la infancia desde su real dimensión Cuando un niño en el patio de su casa dice flor O cuando ante el agua que cae dice lluvia Ese niño ha llegado a la entraña de la realidad Y sobre todo ha llegado a sí mismo Y ese milagro tiene lugar en la palabra Es en la infancia donde se produce ese pasaje Entonces, cuando nace un libro Son palabras de Honoria Como el que el lector tiene en sus manos Cuya autoría proviene de profesionales de reconocida experiencia En el que hacer de las palabras dirigidas a la infancia Resulta altamente celebratorio Y el prologarlo muy honroso Bueno, aquí hay varios ensayos Yo voy a hablar primero del mío Después le voy a dejar a Vivi que hable de ella Porque la tenemos acá en presencia Claro, seguro Y entonces como la caridad bien entendida empieza por casa Voy a hablar del motivo de mi investigación Que viene del tiempo del seminario de Lidia Blanco también Y es sobre la obra de una autora muy querida Lamentablemente desaparecida Nuestra Graciela Beatriz Cabal Y enseguida que pienso en Beatriz Cabal Surge el congreso del año 2000 en Cartagena de Indias Cuando yo la conocí El congreso Ibi Era una persona que no podía pasar desapercibir a Cabal No, por supuesto Porque realmente siempre estaba contando chistes Siempre contaba anécdotas Era una persona sumamente creativa Y aparte, yo les confieso Creía en las hadas Seguro Yo la conocí hace muchos años Antes Cuando venía Tuvimos una linda relación Y venía a las escuelas donde yo estaba como directora Y realmente nos hacía reír muchísimo Los chicos disfrutaban mucho Y es cierto Ella estaba segura de que las hadas existían Porque ella decía que Dormía, se despertaba Y estaban las hadas a su alrededor Claro En Irlanda es muy común Y bueno, ella Ella tiene la abuelita La abuelita irlandesa Claro Ahí está el tema La abuelita le contaba todas estas Estas historias de hadas Esos secretos de familia Que plasmó también en ese libro ¿No es cierto? Y bueno, también tengo otra anécdota con Cabal Cuando me hizo socia de Alija Porque el diploma que yo tengo Cuando fui miembro de Alija Lo firmó Graciela Cabal Que fue una incansable fundadora de bibliotecas Que tenía muy claro el rol de los escritores Y ella quería luchar contra Las adicciones Las adicciones Si vamos al sentido etimológico Lo adicto es lo que no se dice Entonces ella decía Tenemos que luchar para dar palabras a los chicos Para que ellos puedan expresar sus emociones Es muy importante Las obras de humor Como las de Cabal Son por naturaleza lo opuesto a los textos Con un mensaje didáctico Elemental y unívoco El humor puede mostrar lo tragicómico De la existencia humana Aquí ya estoy leyendo Las conclusiones de mi trabajo La complejidad de un mundo Donde el peligro y el sufrimiento Nunca eliminan por completo Las pequeñas ridiculeces cotidianas La risa y la sonrisa El humor supone distintas lecturas De la misma situación Ayuda a mirarnos A tomar distancia Y a comprender el mundo Desde una sonrisa Siempre señaló la importancia De muchos temas Pero aligerándolas Con esa distancia Que impone el humor Por ejemplo Los prejuicios de género La complejidad de la vida de la mujer En familia Con la señora Planchita O la saga maravillosa De Tomasito Que les confieso Mi nieta lo escucha Desde que tenía un año Y está emocionada Cuando la mamá Le cuenta Le lee el cuento de Cabal Que habla del nacimiento Es el libro que más quiere mi nieta O sea, me hubiera gustado Que poder decírselo a Cabal Cabal creó brujas bonachonas Que no asustan O riñas de gatos en barracas Donde las que triunfan Son las gatas Recreó las historias de la Biblia Para que los chicos Estuvieran más cerca de Dios Porque Cabal creía Que los chicos Tenían derecho a ser felices Y usaba los libros Como dice Como una modesta forma de felicidad Como decía nuestro Jorge Luis Borges Claro Bueno Y cierro con esta frase Que a mí me gusta Cabal Se dedicó incansablemente A fundar bibliotecas Y pobló el mundo Con la ternura Y la alegría De sus cuentos Que también nos regaló Como narradora Porque como hada que era Iluminó todo lo que rozó Con su presencia No, hermoso Hermoso Bueno Ahora ya que hablaste De tu Primero habla de Cabal Entonces ahora Viviana Me gustaría que Hablaras del tuyo Bueno Como no O sea Todo esto En este En este primer tomo De ensayos de literatura Infantil y juvenil Bueno En mi caso Este La elección del escritor José Murillo Este Pepe Como a él le gustaba Que lo llamáramos Tenés que contarlo Claro La elección En realidad Tiene dos vertientes Una Este Subjetiva Emocional Y familiar Y otra Más elaborada Como ya Persona Que Que se dedicó A las letras Y que lo Vuelve a leer Ya en una adultez Y lo vuelve a evaluar Y vuelve a emocionarse Y bueno ¿Por qué digo Estas dos vertientes? Porque José Murillo Fue Este El compañero De mi tía Y yo lo conocí A los diez años Entonces Conocí su obra Por supuesto Creo que Casi todos En aquella época Lo primero que leíamos Es Mi amigo El Pespir Y Es decir Sí Que fue tu tío Porque Claro Es un tío Vos decís Fue El compañero Pero Compañero De treinta años Sí Entonces Sí Yo hice Taller literario Con él Y bueno Ahí es donde Conocí a Claudia Nuestra querida Compañera De la Biblioteca Popular San Martín Que ella Era muy jovencita Tenía quince años Y este Bueno Nos conocimos ahí Y ella recorrió Un camino muy similar Estudió letras Es docente Y bueno Quedamos muy impactadas Con la obra De Murillo Y si quieren Les digo Acá tengo algunas cosas Marcadas Este Es difícil ¿No? Transmitir Lo que un escritor Puede Ejercer En la emoción De uno Pero bueno Lo voy a intentar De alguna manera Esto es algo Que él dijo Apelar a la inteligencia Esta es la cuestión Esta afirmación De Murillo Bueno Estoy leyendo De un texto Crítico Sobre la obra De él Que yo escribí Que terminé El año pasado Esta afirmación De Murillo Formulada Frente a los maestros En su curso Sobre el niño Y el cuento Tiene hoy Plena vigencia En su obra Podemos constatar Cómo El desarrollo De los conceptos Apela A la sensibilidad E inteligencia Del lector Porque el escritor Las reconoce Confía en ellas Y a ellas Se dirige Es decir Yo Vuelvo A leer A Murillo Toda la obra infantil Es bastante extensa Aparte Tiene obra Para adultos Pero bueno Ahora Nos centramos Nosotros En la infantil Y juvenil Y Constato Cómo Él Realmente Hace una literatura Infantil Teniendo en cuenta La estética Y la ética Que para mí Son dos Opciones Inclaudicables Yo No me bajo De ahí Claro De esto De esto mismo De estas dos líneas Habla Herbert Reed Que dice que En el arte No puede faltar La ética Y la estética Son las dos Son las dos líneas Que maneja Claro Y Murillo Las tenía En su vida Personal Y las llevaba A su producción Artística Y al niño Y al niño Lo respetaba Porque el niño No es un enano El niño Es un ser humano Que Necesita El mismo Bueno En un curso Que él daba Para los docentes Que lo fue Armando Y relaborando Lo hizo En muchas escuelas Por él Mucho por la provincia De Buenos Aires También por provincias Del interior Ha viajado En los años 80 y 90 Llevando sus ideas Y este sentido Del amor A su tierra Jujuy Que bueno Yo digo en algún momento Que para él No es una postal Jujuy es bella Muy bella Pero Él No la presenta Como una postal Él la presenta La tierra Cada piedra Cada planta Cada animal Vinculada A la vida A la vida De las personas Y de los niños Porque aparecen también En su obra Los niños Este Bueno Bruñita Es una Claro Es la obra Digamos Este El paradigma De De El personaje Infantil Ella es la protagonista Una niña pastora Y bueno Todas estas Vivencias Que por ahí Para los Habitantes Yo soy porteña Nuestro país Es muy extenso Y realmente No conocemos No lo conocemos Es muy difícil Pienso yo que Para mí No hay mejor viaje Yo reconozco Yo reconozco Que viajar Espacialmente Es muy Es muy agradable Pero El viaje Que me proporciona El libro Me da una Perspectiva Y una profundidad Que no sé Si me la da Si me la da El viaje Turístico Ese O sea El que Porque si No nos No tenemos El tiempo Por ahí Bueno Este Zulma viaja Y aprovecha Y se saca el tiempo Y se relaciona Claro Claro Porque si vos Solamente Viajar Yo desde la Parte turística No Claro Es decir No un viaje Armado Que te llevan De un lado A otro Sino Meterme Meterme En el pueblo Con la gente Charlar Porque es de la Única manera Que uno sabe Qué pasa Y cómo viven Claro Conocer más A fondo Si no Vas a mirar El paisaje Que es Bueno Jujuy Es única En el mundo Por favor Ay sí Él era Un enamorado De Purmamarca Claro Nacido En Este Ledesma Este Pero bueno Eso les decía Que Él El 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 paisaje La flora La fauna Y sus habitantes Y sus pesares Sus 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 dificultades Porque bueno Hay que vivir En medio De La nada Los vientos Las adversidades Las escuelas Lejos La pobreza Porque el trabajo Nunca alcanza Y bueno Son muchas circunstancias Que en la obra De Murillo Aparecen Pero aparecen De una manera Tan bella Porque no No es Este Un Un Trabajo Panfletario Ni Este Ni algo Que nos haga Sufrir Sino al contrario Por eso la ética Y la estética Claro Exactamente No están A servicios De Bajar una Moraleja Bajar una idea No No Ese es el tema Bueno Lo que Bueno Les cuento una anécdota Literario Mi amigo El Pespir Es el primer libro Infantil de Murillo Editado en 1966 Que es El título Es el título De uno de los cuentos Son varios cuentos Y bueno Este es el primero Y es el más conocido El Pespir Les digo brevemente Es una lechucita pequeña Y él dice Y que es verdad Que Tiene muy mala fama El Pespir E inmerecida Y entonces Ahí nos explica En este cuento Que yo les recomiendo Que lo lean Pero ahora les voy a hacer Un resumen Para este Que vean Como él también Trabaja A veces Nociones Del Saber popular Que a veces Están Este Construidas Desde ignorar Algunos detalles Y nos Por ahí Nos Este Inhiben O nos frenan Para seguir Conociendo Y disfrutando De cosas Bueno Este El Pespir La mala fama Que tenía Tiene Este Es que Cuando él Chista En la noche Al día siguiente Alguien se muere En la zona En la zona En donde Él se ha aproximado O sea pájaro El malagüero Tal cual Pobrecito Y Pepe Se acerca Se acerca Se acerca Y generalmente Emite ese sonido Porque Bueno Es lo que Él tiene Es lo que Él tiene Es lo que puede ser No ladra Es lo que tiene De este Chista 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 Entonces Este ¿Qué pasa? Esa Esa persona Que por ahí Estuvo Toda la noche Con cuidados Especiales Y la luz Encendida En la casa Bueno A veces Fallece Porque es un enfermo Que Bueno Evidentemente Tenía una situación De gravedad Entonces Se ha relacionado Ha quedado relacionado El chistillo Del Pespir Con el fallecimiento De la persona Que en realidad Este Era algo Que iba a suceder Independientemente De que un Pespir Se acercara O no Claro Este Esa es La La leyenda La historia Que circula De mala fama De los Pespires Y que en el libro Bueno Esto es una parte Nada más Del cuento Porque Hay otras historias Entre El Pespir Es más Posteriormente Murillo Escribe Arrancamos Con Mi amigo El Pespir Y luego Hay Como un cierre De ciclo Mi amigo El hombre Por el Pespir De los asustados Este es un libro Muy interesante Sí Porque Acá El narrador Ya no es El autor Sino El autor Conocido Que nosotros Bueno Sabemos que es El señor José Murillo No Acá El Pespir Es el que toma El punto La palabra La palabra La palabra Porque Este Bueno Él lo ha decidido Le gusta Y quiere contar Una cantidad de historias Que vivió Dice Con este Loco Escritor Dice Porque A él Lo llamaba Loco Dice Porque Hacía Locuras Bueno Esto es Muy interesante Nos estoy hablando Demasiado No Pero Después vamos a seguir Sí Creo que Hay que despertar El apetito Del público Exacto Por este texto Por este texto Y otros 20 más De Murillo De la academia De este texto De la academia Claro Bibi Manrique Dentro de la antología Number one Número uno Y vamos a seguir Con la antología Sí Sí Seguro Vamos a escuchar Música Un rato Y después Continuamos Bueno Vamos a Un disco De Aníbal Troilo Y su orquesta Y en la voz Edmundo Rivero El tema es Tú Tú De Aníbalo uno Llegaste como un rayo deslumbrante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Verte las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos se juntaron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar Un beso era un grito de rencor Y en el trágico final De mi desesperación Tú ves, todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar de los del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de borrar el ayer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, nunca, nunca más ha devolver Tú, milagrosa musiquita de cristal 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 Nos pueden llamar aquí a la radio Al 4372-2841 O al 4372-3061 Bueno, continuamos con nuestras invitadas Viviana Manrique y Alicia Origi Y la conducción de nuestra Zulma Bueno, seguimos entonces Seguimos analizando un poquito Estos libros de ensayos Estos libros, estos ensayos Que, bueno, tienen Yo creo una profundidad En un corte académico Y que creo que Tanto para cualquier persona Que le interese la literatura Que quiera ver qué libros O qué autores pueden ser para los chicos Docentes, profesores, especialistas Porque esto tiene que difundirse Es decir, esta es una forma De llegar a la gente Para que pueda ver Que hay libros para chicos Que... De jerarquía Claro, de calidad ¿Qué es lo que hay que buscar? Que lleguen al subconsciente Porque la lectura literaria Contrariamente a lo que son Las otras lecturas en general Va a la parte interna O sea, ¿a qué? Para ayudar a crecer Y a formar la personalidad Cosa que Las otras tipos de lecturas No llegan a eso Es decir, una cosa es la compresión Y otra cosa es Poder disfrutar De un libro de literatura Que un chico pueda Meterse dentro De... Del personaje De las situaciones Y vivirlas Y poder Resolver Situaciones personales Inconscientemente Recién vengo de la feria De la feria grande Y asistí a la presentación Del libro de Silvina Marcimian Leer con adolescentes Y ella se preguntaba Si los programas de literatura De la escuela secundaria No debieran ser cambiados completamente Incluso postuló que La materia no tendría que estar En el currículum obligatorio Que tendría que ser un taller Optativo Donde los alumnos Tuvían un profesor guía Que les fuera Dando un itinerario De lecturas Claro Es muy interesante Este libro De Silvina Y realmente Dijo también Otro concepto Que yo comparto Que la literatura Toca la emoción Nuestra sensibilidad Y que Estamos haciendo Incapié Como docentes Mucho en la comprensión La interpretación Claro No la descalifico No la descalificó Ella tampoco Porque es necesaria Una comprensión Para poder llegar A la esencia A la esencia Del texto Pero realmente La emoción Incapié En la comprensión Y para comprender Un texto Tenés millones de textos Que no son literarios Exactamente Y ahora vamos a dar Un ejemplo De un buen texto literario Corazón de Durazno Guárdame un beso Dentro de una palabra Si no regreso Arenita de plata De amor me canso Guárdame en tu recuerdo Si no te alcanzo ¿Quién es esta autora? María Cristina Ramos Bueno María Cristina Es un ser muy especial Ella vive en el sur Está muy compenetrada De la tierra Muy compenetrada De ese lugar Y la vida De los mapuches María Cristina A través de sus De sus poemas De sus poesías De sus cuentos Transmite El alma De esa gente Sus Tradiciones Su forma De vivir Esa cuestión Ella lo Lo hace vivir A través de sus De sus cuentos Y de los personajes Que presenta Es gente Triste En general Y que espera Espera siempre Poder recuperar la tierra O sea que están siempre Un poco como en el aire Y Angustiados Porque Nunca saben Si van a poder Recuperar la tierra Es una manera también De recuperar Su identidad Están siempre Con la esperanza Y con la tristeza De aquello que fue Y Lo que quisieran Que volviera Esa es una parte Pero La que yo rescato Aparte de esta Impronta Es la maravillosa poeta María Cristina Por eso que yo Apunté A la poética Es decir Porque no solo En sus poemas Está la poesía Está En En la narración Ella Es una Un discurso Totalmente Diferente Hay que mirarlo Desde otro Desde otro Ámbito ¿No? Es una gran Especialista En poesía Es una maravillosa Poesía Para todas las edades Y lamentablemente No hay estudios Acerca de su obra Bueno Acá vamos a A tener un estudio Bueno Yo sigo Porque tengo Todos sus libros Una cantidad de libros Impresionantes Que Que tiene Pero Sobre ella No No hay Un estudio Entonces Por eso Yo traté de rescatar Algo En ese A través de ese trabajo Que Pienso Seguirlo Porque Esto empezó En La Universidad Nacional De Rosario Que nos Nos armamos En un grupo Justamente También con Paulina Uguiña Que ella está Trabajando Sobre esto A través De la Conadeo Entonces Seguimos La investigación Me parece Fabuloso Es una riqueza Maravillosa Su lenguaje Es un Privilegio Como autora Bueno Vamos a hablar También de Silvina Marcimian Que recién La mencionaba Con este libro Leer con Adolescentes Y en este caso De nuestra Antología Elige A Horacio Quiroga Un autor Consagrado Y hace Un corte Muy interesante Un análisis Muy interesante Porque Relaciona La obra De Horacio Quiroga El universo De Horacio Quiroga Con La Contraposición Civilización Y barbarie De Sarmiento ¿No es cierto? Y bueno Él piensa Ella piensa Que Quiroga Nos manifiesta Que el hombre Debe poder Convivir Con los dos mundos Es decir Es una didáctica Una narrativa Didáctica De fuerte Realismo Pero no Pesimista Que ofrece Alternativas En la construcción De los valores De la niñez Estoy citando A Silvina Los cuentos De la selva Son la elección De un maestro Sensato Y discreto Para el que El hombre Y el mundo En el que le toca Vivir Constituyen Una experiencia De riesgo Pero también De salvación Claro Bueno Para terminar Este primer libro Nos vamos De la época De Horacio Quiroga A la más Estricta Contemporaneidad A un ensayo De María Belén Alemán Sobre La durmiente De nuestro premio Andersen María Teresa Andrueto Y Con la Ilustración De Ismach Y dice María Belén Cito La durmiente Presenta diferentes Niveles de lectura Y una propuesta Estética Donde texto Imágenes Y silencios Entran en un diálogo Íntimo Susurrante Que invita a seguir Indagando Elabrando hipótesis Hay una polifonía De voces Que invitan A la aventura De leer Desde un lugar Poco cómodo Que no es el Del lector lineal Estas historias Pretenden Lectores de ojos Abiertos De mente Amplia Interactivos Capaces De aceptar El desafío Y sorprenderse Es una sana Manera De formar Lectores Competentes Y capaces De disfrutar Las obras Literarias Y cierra El ensayo Con una cita De André Guir Que yo quisiera Compartir Cito Ante ciertos Libros Uno se pregunta ¿Quién los leerá? Y ante ciertas Personas Uno se pregunta ¿Qué leerán? Al fin Libros y personas Se encuentran Esperemos que Estas antologías Encuentren Muchos lectores Bueno Y ahora entonces Queremos un Pequeño No sé Resumen Sobre el segundo libro No lo vamos a agotar hoy Esto es recién un comienzo El tomo 2 De las antologías Este Que vamos a presentar El 14 en el 14 en la feria del libro A las 15 horas En la sala Alfonsina Storni Del pabellón blanco Los esperamos allí Y bueno Como les decía No vamos a poder Concluir hoy el análisis De este libro Vivimos en esta época Y yo creo que Cuando nosotros Como docentes También que lo somos En general Casi todas las personas De la academia Nos sentimos Que no podemos Entrar En el mundo De los jóvenes Actuales De los adolescentes Y también de los chicos De los más pequeños Es porque también Yo creo que Tenemos que romper Ciertas barreras Y una de esas es Este aislamiento Esta deshumanización Que proponen Los medios Que están instalados Entonces yo creo Que lo que hablaban Anteriormente Con la lectura De mis compañeras De la emoción A ver No temer Porque hay mucha vergüenza Y el joven El adolescente Es muy vergonzoso En mostrar su sentimiento Es sí Y no solo Los adolescentes Este También Los más Los más maduritos Este Nos cuesta Mostrar Que hay cosas Que nos conmueven Y yo creo Frente a la deshumanización Que Te endureces Cómo voy a estar Claro Pero cómo voy a A demostrar Mis emociones Claro Quedás como un débil Sos débil Claro Entonces yo creo que La mayor debilidad Es esa No poder ser humanos Los humanos Tenemos esto Bueno Me pongo nerviosa Porque queda poco tiempo En el segundo tomo Sí Uno se pone a hablar Y además Con estas Mujeres que tengo alrededor Que tenemos Compartimos Profundamente Estas Estas Cuestiones Tan emotivas Bueno El tomo 2 Que hizo un prólogo A la presidenta De la academia Que está en la mesa Zulma Prina Sí Está frente a mí Zulma retoma Un pensamiento Muy interesante En este prólogo Que es El de Herbert Reed Yo voy a leer Un pequeñísimo Fragmento Él dice Un modo De integración El modo Más natural Para los niños Es el del arte Es el único Modo Que puede integrar Cabalmente La percepción Y el sentimiento Esto Nosotros lo habíamos Manifestado De alguna manera Es cierto Cómo El arte Nos va a ayudar Ya muchos filósofos Plantearon La salvación Por el arte Yo creo que La escuela Tiene seriamente Que revisar Esto que Decía Alicia Que Marcimian Lo presenta En su texto Hay que revisar Seriamente Los contenidos Curriculares Y Es muy interesante La historia de Roma Pero Tenemos que palpitar A Plauto Y Plauto es un Comediante Romano Si leemos A Plauto Vamos a Saber más De Roma Sí, claro Seguramente Porque de los imperios Nos vamos a olvidar De los poderes Nos vamos a olvidar Etcétera, etcétera Pero si leemos De una obra O leemos a la comedia Ateniense Yo creo Y las chicas Tienen títulos Tan maravillosos Para leer De la comedia Ateniense De las mujeres La asamblea La asamblea La asamblea de las mujeres Etcétera, etcétera Como la humanidad Siempre Nosotros Leyendo libros Que se escribieron Hace dos mil años Dos mil quinientos años Tenemos Este Una Línea Que nos une Es Somos seres humanos Y si la Y si leemos un clásico Es porque Esa línea Ha atravesado Los siglos Bueno, qué más se puede pedir Yo voy a nombrar A estas cinco Estos cinco autores Son todas mujeres Puedo decir cinco autoras Del tomo Bueno, primero La doctora Honoria de Nader Que trabajó Los doscientos años De la literatura En Tucumán Después si tengo tiempo Leo algo Segundo texto Es de Olga Fernández La tour de botas Que se centró En la literatura oral María Luisa De la Torre La tercera Con dos obras Analiza De Gustavo Roldal Que bueno Es un escritor Que creo que todos Lo conocemos En cuarto término Berta Bilbao Trabaja la obra De Guillermo Roemers Y por último María Julia Drul Que bueno Es la vicepresidenta De la academia Toma una obra Analiza Una obra De Cecilia Pizos Bueno Voy a retomar Voy a hacer Unas citas Este Que me parecen Interesantes Que están en el prólogo De Zulma Prina Que ya se ha tomado El trabajo De Este Sí De ver como La esencia De cada Trabajo La doctora Honora De Nader Dice Prina Presenta Un estudio Minucioso Sobre los 200 años De la literatura infantil En Tucumán Comienza Con el análisis Acerca de los libros Que leían los niños En esas épocas De la conquista Esto le permite Realizar un viaje Por autores Y obras A través de 200 años Bueno Van a aparecer Nicanor Sarmiento Lobispo Molina Juan Veteran Entre otros Con respecto Al segundo trabajo El de La doctora Olga Fernández La Tour de Botas Que se llama De Cantar Y Contar Ella nos propone Profundizar En la literatura Oral En nuestro acervo Cultural Como esencia Americana Y se pregunta Esta autora ¿El que canta No cuenta? ¿El que cuenta No canta? Recuerda Coplas tradicionales Del acervo Folclórico Tan conocidas Como las canciones De cuna Que forman Parte De nuestro Folclore Bueno El tercer trabajo De María Luisa De la Torre Es un análisis Dice Zulma Sobre dos obras De Gustavo Roldán En las que se destaca Entre los elementos Discursivos El tratamiento Del humor Y profundiza En el desarrollo De las competencias Lectoras Específicamente Literarias Unidas A los elementos Intertextuales Que surgen De estas Obras Luego Luego tenemos El trabajo De Berta Bilbao Sobre El regreso Del joven Príncipe Que es una obra De Guillermo Ruemers La misma Tiene como recurso Fundante La recreación Del mito Del viaje Del héroe Que es nada menos Que un viaje Al corazón El simbolismo Marca esta novela Para jóvenes Que apunta A reforzar Los valores Éticos Y estéticos Me suena A estas palabras Que dijiste ya ¿No? Claro Bueno Tenemos coincidencia Esto no estaba armado No Es coincidencia Alegre coincidencia Los valores Tienen en cuenta La idiosincrasia Del niño Y del joven Actual La referencia Señalada Al comienzo Bueno Ahora voy a leerles El final Prometes El final Del prólogo Pero es interesante La referencia Señalada Al comienzo Acerca de la educación Por el arte Tiene su sustento En estos cinco trabajos Donde podemos destacar Un núcleo Que los identifica La revalorización De la lectura literaria Como la única forma De lectura Que abre las puertas Al desarrollo individual Y social Desde el mundo De las subjetividades Bueno Es lo que estábamos Diciendo Cuando hablamos De María Cristina O sea que Estamos En el mismo En la misma sintonía Bueno Lamentablemente Yo lo único Que quiero decir Lo único Que quiero decir Que acá está La directora De la revista Tenemos una revista Virtual Que No voy a A decir El Este Todo Pero si Miradas y voces De la Lig Eso Miradas y voces De la Lig Si nosotros ponemos Miradas y voces De la Lig Aparece Aparece Que justamente Están Reseñas Y trabajos De investigación Como Estos Que Que tenemos La suerte De tener Claro Les agradecemos A nuestras invitadas Que nos acercaron Todo este material Y bueno Les recordamos Que vaya a nada A la Feria del Libro El domingo 14 A las 15 En el pabellón Blanco Ahí van a estar Alfonso y Néstor Muchas gracias Chicas Y la verdad Que fue muy interesante Esto Bueno Esperemos que La academia Siga adelante Claro que sí Bueno Nosotros volvemos Como siempre Jueves De 20 a 21 Esto fue Una mirada En el tiempo Muchas gracias Desde la ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite Subtitulado Gracias por ver el video.